Contanos un poquito cómo viven ustedes esta situación, la pandemia no da tregua, parece por ahí que es más contagioso y a mucha gente no le hace nada, pero eventualmente cuando le toca a uno y a toda una familia y esto se complica, ahí ya nadie dice más nada, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es una persona uno, me parece. Nos acostumbramos en cierta medida a contar los casos, pero no a visualizar la persona. Justamente eso es lo que pasa, estamos acostumbrados a leer los números, a leer la cantidad de fallecimientos, la cantidad de contagios, pero es como que todo está plasmado en una pantalla o en un papel y no tomamos conciencia de que en cualquier momento podemos nosotros pasar a ser parte de esta decisión. Queremos tomar conciencia, nos asustamos, bueno, todo lo que conlleva estar con un familiar o ser COVID positivo y empezar a complicarse y ver la realidad que se está viviendo hoy en día, por lo menos en nuestra zona y en nuestra provincia, donde todavía tenemos una ocupación de camas críticas arriba del 80%, si bien la cantidad de contagios diarios ha disminuido, bueno, no es el caso nuestro, pero ya lo hablaremos más adelante, pero a nivel provincia ha disminuido, pero también la mortalidad ha aumentado, entonces eso también preocupa mucho. En este momento tenemos varios grupos familiares afectados, obviamente son convivientes, conviven en una misma casa y al contagiarse uno es lo más probable que se contagie el grupo familiar, lo cual no quiere decir que todos los grupos familiares se compliquen, porque también hay que ser un poco objetivos, pero bueno, en el caso puntual tuvimos, evidentemente el grupo familiar se contagió, uno de los componentes del grupo, que es el joven en cuestión, fue derivado hace unos días atrás, para ser más específico, el jueves de la semana pasada al hospital de La Bulaye, porque bueno, es el lugar donde pudimos conseguir cama para este paciente, y bueno, venía evolucionando de manera favorable, pero este virus lamentablemente nos ha demostrado que tiene un comportamiento muy complicado a partir del día 8, el día 8 está siendo para nosotros el punto de corte para ver si el paciente se complica o no se complica. Te hablo estadísticamente de los casos que tenemos nosotros y de lo que veo a nivel general de los pacientes que se están derivando, comparando, leyendo más o menos la fecha de inicio de síntomas y la fecha de detección del caso, es a partir del día 7, 8 en adelante, las complicaciones. Y bueno, eso es lo que pasó con este paciente, venía, estaba internado, venía evolucionando bien, y ya pasada la semana de síntomas y de estar internado, tuvo una complicación aguda, una complicación súbita, si bien es un paciente joven, tenía una comorbilidad importante, y creemos que eso fue lo que desencadenó en el final tan trágico y triste para toda esa familia. A su vez también tuvimos que derivar al papá, al papá de este joven también fue derivado, él está en este momento en el hospital de Río Cuarto, está bajo, está en asistencia respiratoria mecánica, y bueno, después también la mamá está, ha dado positivo, la mamá está en nuestra localidad, por ahora con tratamiento ambulatorio domiciliario.